¿A quién vota en negativo? En negativo votamos a Leonardo y Sammy. Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó la careta, falta. Me soltaste la mano. Me soltaste la mano. Y a mí también. Fui la única, me lo dijiste anoche. Te banquen todas. Falso, payaso gratis sos. Dejá, borrata. Listo, bueno. Tranquilo. Tranquilo. Escuchame, basta. Ya no te quiero encontrar allá. Vamos a tomar un poquito juntos. No, no, basta. No, no, no pasa nada. No pasa nada. No le gustó. No le gustó. Esto es un falso. Es un juego. Payaso. Dale, dale, escondete, cagón, dale. Quedate acá en la gente. Leo, gasta, Leo. Quiero hablar con él, quiero hablar con él. Quiero hablar con él. Pero eso mismo. Él le grita a las minas. No es el momento. Cagón, falso. ¿Cómo la cagó, boludo? ¿Cómo nos cagó? Ya sé, ya sé, ya sé. Tranquilo. Tranquilo. No, no, no. No le hago nada. No le hago nada. No le hago nada. Escuché una cosa. Si tenés huevo, vení conmigo. Tengo café solito. No, no, no. No te voy a pegar. Porque yo si te pego, me voy a echar. Pero vení, vení. Si tenés huevo. No, no, no. No me toque, no me toque. No me toque. No me toque. No me toque. No, no, no. Quiero hablar con él acá. Sí. Vamos a pasar más. No, no. ¿Cómo? Cuando te calmes vamos a tomar. No, no, vení ahora. Vení ahora. Voy cuando quiera. Vamos a charlar. Como ayer le gritaste a Samantha, el otro día, tu mujer, ella, no le gritaste a Samantha. 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 Dos veces me gritaste. Dos veces me gritaste a Samantha. Dos veces me gritaste. No te escuché yo. No le gritaste a Samantha. ¿Qué te dije? Te estoy preguntando qué te dije. No lo puedo creer. Si no sabes decirme qué te dije porque no existió eso. ¿Qué te dije? Vení, falso. Yo tomo un café. Gracias a mi amiga estoy en placa. No se me hubiera ocurrido nunca hacerte una cosa así. Traición. Traición. Dos, cuatro, tres. Ahora se va a llorar allá al baño. Tiene pucho, llora, se angustia. ¿Qué quieres que no bote? Después va eufórico. Después se levanta triste. Ya está. ¿Te vas a quedar? Miráme los ojos. ¿Te vas a quedar? ¿Te quedás? No me calienta estar en placa. Me calienta que sea tan... Sorete. Sorete. No tiene que decir más que carisma. Esto no es carisma. El chabón no es carismático. El chabón es... Ella. Y ella no es carismática. Es una mentirosa. Es una gran falsa jugadora. A punto. Es una jugadora. ¿Querés decir jugadora o jugadora? Ayer que le está llenando la cabeza a Sammy. ¿Qué le interesa a Laura? ¿Qué le interesa si yo lloro o no lloro? Si lloro por mi mamá, mi tía, mi abuela. ¿Qué le importa? Le voy a contestar gritando y la voy a romper. No es lindo. No es lindo no tener a la familia acá. Pero claro, ¿qué le importa por quién lloro? Desde ayer que Ale entró y dijo la votación, no nos hablaron más. Ninguno de los dos. Esto es un show. Hoy a la mañana cuando la escuché, dije, no, esto es un show. No pensé que eran tan sucios. Es verdad que yo le dije a Sammy que nunca la iba a votar, pero se lo dije porque pensé que había una amistad y hoy cuando yo estaba mal y todo eso, nunca jamás vino porque se le deja influenciar por la pelotuda de Laura. Se va a calmar el chabón y cuando quiera tomar un café, tomaré un café. Y le digo, tranquilo, de vuelta. No, igual yo ya no quiero tampoco hablar porque recién te dijeron que eras agresivo, que le gritás a las mujeres y es totalmente mentira. Vos nunca jamás me gritaste a mí ni nada. Entonces no es tampoco que decís cualquier cosa en tele y después pedís perdón y nos amigamos todos. Así que no vas a tomar ningún café y no quiero tomar ningún café tampoco yo. Y si entro ahí adentro, te juro que grito, porque están diciendo en un canal de aire y todo eso que sos agresivo, todo eso y vos tenés dos hijos atrás, como tienen ellos una familia también.